Mando a link mi chau, jopi, jopi El rincón más oscuro de mi habitación siempre me indica El lugar de paz donde letras quedan escritas Mi recuerdo más distante se basa en trasnochadas Y rapeadas en los parques con mi clica El rincón más oscuro siempre me indica El lugar de paz donde letras quedan escritas Mi recuerdo más distante se basa en trasnochadas Y rapeadas en los parques con mi clica 2-0-1-9 de vuelta en el mic SMS que no anda en Skype Más fresco y suave que tu bebida light Menos relleno y más resolución que trago un bolso y takai ¿A dónde voy? Pregúntale a mis pies Se hecho marcará mis pasos, yo solo los seguiré Me viré y gire, me perdí otra vez Pero volví de nuevo y entre libros me encontré Sé perfecto, queda en mi biblioteca Entre seca y seca yo buscaba esa receta Me encontré una Z, una escritura azteca Mi cerebro tomó notas y el hunter daba mil vueltas Ahora quiero cambiar este rumbo Asimilo realidades pocamente con el mundo Porque sigo en mi salsa, porque en un segundo Me pierdo en el pasillo de poetas volviéndome un vagabundo Rimas crudas para mentes quemadas Variedad de licor en noches frías sin alas Trabajo pleno planea su vuelo Prendo una vela, la veo, renazco en mi suelo Formé mi clan, ahora busco un plan para tener estudio De guacho en el lecho le rezaba a Tudios Ahora de grande sé que a mí no acudió Pero sacudió su cuello en este tema Desde el interludio Mamma mía que me decía no suena Dioses me escuchan yo, ya cumplí esa condena Rimándome de tono hasta que cinchen venas Nunca me condiciono, me apasiono para que siempre lleguen las buenas El que sabe, sabe y el que no que aprenda Vente distintas en el área Real shit like few Underground, respeto cultura y trabajo De guachín FA, de grande Ice Cube Representando al hood de por vida viniendo de abajo Real shit like few Underground, respeto cultura y trabajo De guachín FA, de grande Ice Cube Representando al hood sin caretear ninguno Fajo, forría